¡Hola chicos! ¡Hola, buen día! ¡Hola Minion! ¡Toma andan! ¡Bien! ¡Hola Guido! ¡Hola Gunda! ¡Hola Geuna! ¡Hola Bebe! ¡Hola Poshi! ¡Antioca! 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 Ayer voy a la farmacia y la chica de la farmacia me empieza a cantar las canciones del Minion Me dijo... no me las acuerdo yo ¡Qué lindo es el jueves! ¡Qué lindo es el jueves! ¡Qué lindo es el jueves! ¡Dímelo si puedes! En inglés es el miércoles Claro, ¿y hoy qué es? ¿Soy es jueves o es miércoles? Jueves Ah, es jueves. ¿Querés que te cante la del miércoles? No, la del jueves en inglés no hace ¡Ah! ¡Pero no me da la risa! ¡Qué lindo es el Tours Day! 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 ¡En el Wednesday! ¡Es el Tours Day! Disculpe, no lo metí No, porque no... es lo que pasa que... No, porque... ¡Uy no! Es muy doloroso No, pero porque le quise... la verdad sumé y resté No, pero pará, la chica... le cuento lo de la farmacia Me preguntó por qué no lo llevé al cumpleaños de Vito Me dijo que miño se lo merecía Espérame, yo te hice un presupuesto gratuito Y te deprimí... ¡Wow! Te hice un... hay gente, vos... Nada, todo Se te rompe algo, se te rompe algo en tu casa Te dice un presupuesto, viene el tipo Y te cobra por el presupuesto Por el presupuesto Yo te lo hice gratis No, pero por el presupuesto te cobra A mí nadie me cobra por el presupuesto Sí, se cobra por el presupuesto Los arquitectos, nada más La gente que labura bien Por proyecto, no por presupuesto La gente que labura bien cobra el presupuesto El tono con el que te lo dice ¿Quién labura bien? Yo laburo bien La pancita del Minion, ¿no? Yo soy un profesional ¿Tiene una pancita el Minion? ¿Qué estás tomando? Yo tengo pancita Yo tengo pancita Yo tengo pancita No me da la rima Porque aparte guardo cosas en la panza Sí Porque no tengo bolsillos ¿Pero qué guarda almohadoncitos? Almohadoncitos Un almohadón grandote Y la birra también, ¿viste? Claro A ver si vos tomas una birra Pananá Pananá, nina Petete Cacatua Cacatua Ah, parece que hay llamados de los amiguitos A ver Hola, Minion Soy Auril Saluda a mi hermanito Tomás Que estamos viendo el colegio Qué lindo es el jueves Qué lindo es el jueves Abril Y hermanito de Abril Un gran beso Un gran abrazo Y estudien mucho Pórtense bien Y coman chocolates en el recreo Y no se laven los dientes ¿Pero por qué es lo último, Mario? Porque es más divertido ¿Hay más llamados? Hola chicos, buen día Habla Hernán Para ver si el Minion Le podía mandar un saludito a Juan Juan Cruz Que hoy está cumpliendo seis añitos Y toda la mañana lo escucha Y se ríe con él Se da contento al jardín Gracias Happy birthday Juan Cruz Happy birthday Juan Cruz Happy birthday Juan Cruz Happy birthday Juan Cruz Un beso, un abrazo Feliz cumpleaños Tengo un montón de canciones Que yo creo que en cualquier momento Va a salir el disco del Minion ¿Sí? Sí, estoy como loco Escuchame una cosa ¿Qué? ¿Qué? Eh, pedime ¿Viste que yo soy imitador? Sí, ah, que le haga Pedime lo que quieras Bueno, haga a Macri Haga a Macri Haga a Macri Es, bueno, mirá Yo la verdad que ya Campaña no hago más Eh, voy a decir Para que sea campaña Yo vengo a telenoche Estamos, estamos ganando Estamos bien Estamos contentos La verdad que Esto es todo lindo Yo vamos a sacar el cepo Yo saco el cepo Y no compren dólares Vamos a estar 15 pesos En ese momento Y vamos a ganar Y esa alegría No le pueden parar Y la verdad que Daniel Fernández Es una amiga de eso Federico Lupi A ver Eso es el parecido, ¿viste? Sí, está bien Le voy a ir pidiendo Para sacar una conclusión general Ricardo Ricardo Anís Era todo Ricardo Anís Yo pelotudo Antes era Cansado Cansado de la vida ¿Y Mirta Legrán? Un hijo del Uruguay No le pasó la plata ¿Qué? Eh, ¿viste que bien que me sale? ¿Qué me pediste? Le pedí a Federico Lupi Estaba haciendo Sí, ese te lo hice bien ¿Y ahora? Ahora hágame a Ricardo Ford Basta, chicos Nos vamos a Miami Acá me voy a tirar de la nube Acá Miami En un barco Las botas de cuero Miami Qué bien que me sale A este le voy a dar uno ¿Tengo chance como imitador? Y sí, está haciéndolo Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Claro, usted mientras hace las cosas Pregunta si tiene chance Para hacer las cosas Le dice esto, ser imitador Que no me lo pida Que no me lo pida A Apo A Apo A Apo Que bien está jugando Riquel Es muy buen jugador Es un partido muy bueno La velocidad está bien Sí El timing Haga a Cubero El jugador Que no me lo pida A Cubero le pedí ¿El poroto Neumann? El novio de Neumann Poroto Cubero Esposo del marido De Nicole Neumann Sí, estoy contento Con mi mujer Con Nicole Lo que pasa es que Yo a veces quiero mojar el bizcocho Y hay muchos perros En la cama Es un problema Pero qué sé yo Yo estoy enamorado igual Vivimos bien Bueno, hágalo a Scioli Ya te lo hago, ¿eh? ¿Cuál me pediste? ¿Me pediste? Macri ¿Te hago Macri? Daniel Scioli No, Macri ya lo hizo ¿Vamos a sacar el cepo? No puedo no pedírselo Porque se viene el balotaje Con fe Con esperanza No, qué malo Está raro Qué mal te sale Scioli Que el candidato Macri No me contestó Bueno, imagínate Lo larga Lo larga que va a ser La presidencia de Scioli Para el mínimo Que ajuste ¿Quién lo va a pagar? No me lo contestó El candidato Macri Que va al Fondo Monetario Nacional No habla así El Fondo Monetario Nacional No, no es el canto que le mete ¿Ves? El Papa Confíe con el Papa Con Esperanza Con Esperanza No, esto es Es muy doloroso Yo no puedo más No puedo más ¿De qué? ¿De qué? Yo tiro la... ¿Sabés lo peor? Quiero tirar la toalla Y no tengo toalla No Estoy parando en una pensión Porque me echó a Mini Del departamento Se pudrió todo Con Mini Usted está viviendo muy mal Miño Sí, estoy viviendo mal Tenemos que darle una mano Estaba viviendo en el... Mini tiene un monoambiente Yo estaba viviendo ahí ¿Un monoambiente de cuántos metros? Ah, cómodo No sé 28 metros cuadrados 28 está bien Dormís parado Pero eso le está poniendo el baño adentro también Todo Balcón francés ¿Francés? Interior El francés Es el que no es balcón Sí, sí El que es una rejita Y me echó Dice que le doy una vida de miseria Que con Mickey estaba mejor ¿Vos sabés lo que...? Te lo traigo a Mickey acá Y le tirás insecticida Vos no sabés el olor que tiene No te digo que tiene la baranda de Goofy Pero vos No lava el traje Nada Yo por lo menos Yo me perfumo ¿Me entendés? Yo le traigo un ramo de flores Pero no Esta quiere que le compre una Esta que se piensa Que yo la voy a mantener Andá Andá Abrí la heladera Sacá a los Walt Disney Y flaca Que te... Ah, no me molestes Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre Yo quiero ser libre No me jodas más ¡Woo! Y... ¿Me puedo ir con un trabalengua? Sí Está medio fosfobita Como que no sabe bien qué va a decir No, porque lo que pasa Que a mí La lluvia me pone nervioso Porque como hubo granizo Y todo en Córdoba Ah, se moja Acá si llega a haber granizo A mí me cae un granizo en la cabeza Y quedo como otra vez inconsciente ¿Viste? Toma Y me voy con un trabalengua A ver, a ver con un trabalengua El Minion manufacturaba una manzana manualmente Mientras mendigaba una moneda Una mamá le dio a una moneda al Minion Mientras manufacturaba una manzana manualmente Y como la moneda al Minion Para nadie la alcanzaba Sacó una birra del chino Y le dijo que después se la pagaba El Ranking Genial